La comunidad Salache-Brobapamba, perteneciente al cantón Salcedo, solicita a las autoridades pertinentes brinden mantenimiento vial a las vías de segundo orden, puesto que necesitan mejorar sus caminos para sacar su producción. Una delegación de esta comunidad llegó hasta las instalaciones de la prefectura de Cotopaxi. En nuestro proyecto de nuestra comunidad, solicitando acá al Consejo Provincial que nos ayude con los adoquinados de las vías, porque nosotros tenemos las vías pésimas y cuando llueve no está con postas de agua, entonces tenemos mucha necesidad en la comunidad que nos ayude con el adoquinado, entonces estamos en ese proyecto. Lo que pasa es que aquí en Consejo Provincial o sea en municipio, en Salcedo, nos han dicho que nosotros no podemos hacer el ancho de la vía, digamos por ejemplo en nuestra comunidad tenemos 4 metros, 3 metros de vía, entonces nosotros necesitamos una vía que se haga lo que es la vía que ahorita tenemos abierta, que es solamente en tierra, entonces incluso nosotros hemos socializado con la comunidad, con todos los usuarios del barrio, entonces estamos nosotros pidiendo que nos dé el adoquinado por las vías, ya digo, de 4 a 3 metros, pero aquí en Consejo Provincial o sea en el municipio, o sea no nos compete ese metraje de vía, dice que debe ser la vía de 7 metros 20, entonces eso yo he hablado con la comunidad, incluso hemos estado el día de ayer con toda la comunidad, haciendo recorrido, poniendo las destacas para poder tener una vía que nos corresponde, tener una buena vialidad. Aspiran una visita de los técnicos de la prefectura para que conozcan la realidad que demanda la ciudadanía de este sector. Sí, eso mismo estamos aquí, nosotros estamos del cuerpo directivo aquí, entonces queremos llevarle al arquitecto, al ingeniero para que se haga presente allá y hablar con toda la comunidad o con los propietarios y para ver si llegamos a un acuerdo porque nosotros ya digo, necesitamos mucho esa vía habilitar porque tenemos una vía principal, es la única vía y de pronto esa vía tendrá algún daño, por ejemplo digamos en tiempos de lluvias nos puede afectar la vía, entonces no tenemos otra salida. Es del sector La Ye, tenemos un punto que llama La Ye, damos la vuelta por el estadio y salimos allá digo a la curva de Taita Ramón y de ahí nos llegamos al Calvario, es un kilómetro y medio que estamos solicitando ya de equinado. Así también requieren la dotación de adoquinado para otras vías. Aquí a las autoridades, aquí en Consejo Provincial hemos solicitado cinco kilómetros de adoquinado pero era para todas las vías que son secundarias, entonces aquí en Consejo Provincial han dicho que no se puede dar los cinco kilómetros, simplemente solamente fueron a la inspección, aprobaron solamente un kilómetro y medio que tiene acceso de salida y entrada. Respecto a la seguridad, explica que en horas de la noche los ciudadanos son asaltados frecuentemente, piden que se envíen efectivos policiales. Y por allá ha habido así muchos robos, incluso en el día mismo, así a los estudiantes y a las personas en parte de acá del puente para salir arriba a la vía principal que viene de Salcedo La Tacunga, a la Panamericana que hablamos nosotros. Entonces hay ese sector y también arriba en la E35 hay muchos ladrones que hablamos nosotros allí en nuestro sector. O sea, nos roban el día a día, peor en la noche. En la noche hay jóvenes que trabajan en el emplaz. Entonces los jóvenes entran a trabajar 8 de la noche y imagínense esas horas, les asaltan y dando gracias a Dios, bueno, no ha habido víctimas, digamos que así, de muerte. O sea, les asaltan, les roban y eso yo también le pediría que haya seguridad en la parte de arriba, en la E35 y también acá en la Panamericana Norte, en el Salcedo La Tacunga. Entonces eso también estamos pidiendo a las autoridades también que nos dé la seguridad. Han tratado de realizar rondas comunitarias para frenar la delincuencia, pero sospechan que los delincuentes viven en la comunidad y no lo hacen para evitar represarias. Entonces parece que por ahí mismo hay alguna persona que también es de la misma comunidad y llegan a enterar que vamos a salir a hacer una ronda y eso se queda ahí. Y con pasar unos meses o semanas y nuevamente se vuelve a hacer esos casos, entonces si es que nosotros también pedimos a las autoridades que nos den la seguridad por ese sector y también nosotros vamos a organizarnos para poder salir a hacer una ronda entre la comunidad.